Buenos días a todos. Como dices, España es Europa y las políticas del agua de España se enmarcan en las políticas del agua europea. La política básica europea es el Pacto Verde Europeo, del cual luego hablará mi colega y amiga Elisa Vargas, de la Comisión Europea, y decir que durante el año 2020 ha habido un gran número de iniciativas, de estrategias y planes, tanto en la Unión Europea como en España, en relación con el agua. Decir que en la Unión Europea se ha aprobado un plan de acción europeo de economía circular, una estrategia de biodiversidad para el 2030, que persigue un objetivo muy ambicioso, recuperar ríos, tenerlos libres de obstáculos, y plantea un objetivo de 25.000 kilómetros en los ríos europeos. O la estrategia de la granja a la mesa, donde se incide mucho en las cuestiones ligadas a la contaminación difusa por nitratos o pesticidas. Y para el año que viene también tienen previstos en la Unión Europea una estrategia de adaptación al cambio climático o algo que puede ser realmente muy relevante, que es contaminación cero en aire, suelo y agua. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en España? Pues estamos en la misma línea. Estamos desarrollando estrategias, estamos desarrollando planes que van en la línea del Pacto Verde del Agua Europeo. No sé, Mercedes, si luego nos vas a preguntar más o continúo con la intervención hasta el final. Puedes continuar sin problema. Voy a contar la situación en España. En España se ha elaborado un plan nacional de adaptación al cambio climático. Yo creo que es elemento fundamental. Nuestro país tiene unos riesgos climáticos importantes. Tiene riesgos climáticos que afectan al agua porque todos los estudios nos dicen que vamos a tener menos agua y que además va a haber una mayor frecuencia e intensidad en los sucesos extremos, tanto en las sequías como inundaciones. Es esencial el que evaluemos impactos, estudiemos las vulnerabilidades de los distintos territorios de España, veamos el riesgo que se corre y planteemos medidas de adaptación. Por ello es tan importante este plan nacional de adaptación al cambio climático que tiene una parte relevante dedicada al agua. Pero también hemos desarrollado una estrategia de economía circular en línea con la política o con la estrategia, con el plan europeo que se aprobó en julio de 2020. O una estrategia nacional de infraestructura verde y de conectividad y restauración ecológica, donde también incidimos sobre esa recuperación de nuestros ríos, acuíferos en general, de nuestras masas de agua. Y para el año que viene, pues tenemos previsto que se apruebe la ley de cambio climático y transición energética, que ahora en este momento se encuentra en tramitación parlamentaria. Todas estas estrategias inciden en una parte importante en el tema de agua. Y lo que hay que buscar es la máxima coherencia, la máxima consistencia en todo ello. Diría que específicamente en temas de agua se ha elaborado un libro verde sobre la gobernanza del agua por el Ministerio, que está en la página web del Ministerio, y que ha sido fruto de numerosos procesos participativos durante los últimos dos años. Y ahora también se están terminando de elaborar tanto los planes hidrológicos de cuenca como los planes de gestión del riesgo de inundación, que saldrán a consulta pública a principios del año que viene. Esos son los instrumentos fundamentales que tenemos en el mundo del agua para llevar adelante esas políticas que se quieren hacer. Hay que planificar de acuerdo con el conjunto de las administraciones y con todas las partes interesadas, usuarios y ciudadanos en general, cómo queremos que evolucione el sector del agua y la gestión del agua en nuestro país. Y está claro que tiene que ser una gestión sostenible del agua y además resiliente al cambio climático. Y eso va a verse recogido en los planes de cuenca que saldrán a consulta pública. Además, y se ha mencionado anteriormente, hay un problema con el saneamiento y depuración en España. Tenemos procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea. Tenemos que incidir en terminar el saneamiento y depuración, que estamos en unos porcentajes altos de tratamiento de la contaminación en nuestro país, pero queda por hacer. Entonces, ese es un elemento fundamental y por ello también en estos momentos está en consulta pública un plan específico para la depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de las aguas. Y un plan específico que yo diría que realmente no es un plan, sino que es un instrumento de gobernanza, donde se han analizado cuáles son los principales problemas que existen en el saneamiento y depuración, por qué no hemos sido capaces en los últimos años de avanzar al ritmo que deberíamos hacerlo. Cómo la coordinación entre administraciones es absolutamente necesaria y qué elementos normativos hay que cambiar para poder desarrollar todo esto con la máxima rapidez. Esa, desde luego, va a ser una prioridad. Lo está siendo, ya desde hace un tiempo, una prioridad del Ministerio. Y si he mencionado antes que tenemos que recuperar ríos en la Unión Europea, pues nosotros vamos a poner nuestro ganito de arena y con la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos Española queremos recuperar 3.000 kilómetros de ríos en España. ¿Y por qué poner una cifra? Bueno, porque nos pone un objetivo. Nos pone un objetivo que hay que alcanzar. Hemos de dejar libres de obstáculos esos ríos, suprimiendo aquellos azudes que no están usándose o permeabilizando aquellos que tienen un uso. Hay que mejorar la vegetación de ribera y, evidentemente, hay que mejorar la calidad de las aguas a través de esas actuaciones de saneamiento y depuración que hemos hablado. Hemos de también priorizar, y esto lo queremos hacer durante el año 2021, los temas relacionados con las aguas subterráneas. En España tiene una importancia fundamental. Sin las aguas subterráneas no podríamos atender las demandas de agua que tenemos y poder cumplir con los requerimientos medioambientales que tenemos en nuestras masas de agua. Por eso hay que priorizar también las acciones sobre las aguas subterráneas y recuperar muchos acúlferos que en este momento tienen niveles de sobreexplotación que no son admisibles. Con estos planes, de alguna manera, lo que se quiere es desarrollar estas políticas que he mencionado, tanto las fijadas en el marco de la Unión Europea como las que estamos fijando específicamente nosotros. Por ello, yo centraría cuáles van a ser las líneas de acción de la Dirección General del Agua, que es el órgano encargado en el Ministerio de llevar adelante estas políticas. Primero, lucha contra la contaminación, tanto puntual, los problemas que hay en aglomeraciones urbanas que no tienen el sanamiento y depuración conforme con lo que requiere la Directiva Europea, y luchar contra la contaminación difusa, que es más difícil, pero tenemos que luchar para bajar las concentraciones de nitratos en nuestros acuíferos o evitar que el uso de pesticidas plantee un problema de contaminación. Otra línea de acción es restaurar ríos y acuíferos en la línea de las estrategias que he mencionado antes, y cuando hablo de ello estoy hablando de inversiones concretas, de acciones concretas. Es ahí donde se van a realizar las principales inversiones. Hemos de protegernos frente a las inundaciones. He mencionado que hay unos planes de gestión del riesgo de inundaciones y con acciones fundamentalmente basadas en la naturaleza. Y hay que mejorar la seguridad hídrica, tanto en relación a la garantía de suministro como en la seguridad de las infraestructuras. Y todo en un marco donde es necesario avanzar en la digitalización de la Administración General del Estado en materia de agua. A todo esto nos va a ayudar el plan de recuperación y resiliencia. Va a ser importante. Por eso se está trabajando desde hace bastante tiempo en él. De los 60.000 millones que le corresponde a España para el conjunto de los ministerios, conjunto de las administraciones, hay 3.000 que vienen a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y de ahí algo más de 1.000 a la Dirección General del Agua. Va a ser un incremento significativo de la inversión en materia de agua y estamos preparándonos para poder hacer frente a lo que ello va a significar. Y lo vamos a hacer con reformas y con inversiones. Reformas de las leyes, terminando los planes y estrategias que estábamos mencionando. Reformas, en algunos casos, reglamentarias. Con ellas se puede avanzar mucho. Y con inversiones en los temas que he mencionado antes. Sanamiento y depuración, restauración de ríos y acuíferos, protección frente a inundaciones, seguridad hídrica, etc. Y también habrá unos planes de subvenciones a otras administraciones, tanto autonómicas como locales. Por ejemplo, en temas de poblaciones pequeñas. Poblaciones pequeñas que no tienen el sanamiento y depuración adecuado y que es difícil ser viables económicamente, vamos a tratar de resolver esos problemas. Por eso tenemos muchos retos y también oportunidades. Creo que es fundamental adaptarnos a los riesgos climáticos que vamos a tener en nuestro país. Creo que es fundamental también la gestión integral de todos los recursos hídricos. Tenemos que utilizar tanto los recursos convencionales, superficiales, como subterráneos, como las aguas procedentes de la reutilización o la desalación. Lo hemos de utilizar todo de la mejor manera posible para hacer un uso sostenible del agua. Y con un objetivo fundamental, recuperar nuestros ríos, recuperar nuestros acuíferos, nuestras zonas húmedas y luego protegerlas para que no se vuelvan a deteriorar. Y con esto termino, porque esto yo creo que es la idea fundamental. Recuperar y evitar que se deterioren en el futuro. Gracias.